El de los personajes raros es el Te ha faltado En una de esas con Malfurion Y que cure a los tres vikingos Al Chen en tres Y todo así, muerte ¿Has visto ahí en la teamfight esa como Como se ha cargado el barco a todos, tío? Sí Estaban todos juntitos No, no, no La verdad los han hecho curiosos Decían los desarrolladores que al principio Habían hecho que Que se montaran en una especie de robot Así Como en un Mazinger Z Pero luego es el Dracar Y luego ya hicieron eso, sí Ah, que un montón Hombre ¿Tú estereo favorito, Pater? Sí Algo así Aquí yo Me voy a ir abajo Yo creo Me voy a ir abajo ¿Qué tienen ellos? Mucha viruta Nada, bloqueo 10 segundos 5, 4, 3, 2 Uno bot dice Porque Vale, me da igual Dos, dos Hombre, porque los altares salen dos, dos O sea, salen los dos de arriba Primero Tienes razón En ese sentido Lo malo es que Zagara no está Viva Vale, abajo tengo un Muradin ¡Uy! Let's go Atrás, atrás Ya les hemos acojonado bastante Ala, vamos ahora al medio A pegar A por ese Reynor Pues a por Reynor Vale, aquí abajo tengo dos, a ver Bueno Eh, no les hago ni mierda al Muradin, tío Muradin y Tira No les hago nada Pero nada bankrupt No les hago nada Ha, 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 ha Ha, ha, ha I think I will go This way Ew Gomple Ha, 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 ha ¡Gracias! Joder, lo ha llenado todo de mierda, eh, Zagara Sí, sí, es lo que estoy viendo, digo, ya te has pasado, ¿no? Un poco, un poquito No sé qué ha comido esta noche, pero... Pero bien, vámonos ¡Arriba, arriba! Sí, estamos subiendo Uy, bala Bueno, bala o reina, os da igual Los hemos tumbado nosotros, no hay de abajo Sí ¡Bala! No salgáis del... Sí, qué jodido Con esto de vida No va, se ha atragado todo el combo No ha salido tan mal, ¿no? No ha salido tan mal, ¿no? Menos mal Están pillando la vista, cuidado, ¿eh? Uy, te has metido ahí muy así, ¿no, tú? Nada, que Lili no me pueda curar. Por listo. ¡Córrele! Menos mal que tenemos a Lili curándonos. Voy a hacer el hard, venga. Que cojo, cojo el salto del topón. Vale, voy a coger esto. El panda se hace los... Los campamentos casi una gozada. Los vikingos también, eh. No se les hace mal. Ahora toca el de abajo, ¿no? Sí. ¿Vos tenéis, loco? No. No, no. ¿No? ¿Estás arriba? No, el boss después Esa se la estaba buscando Bueno, ahora ya cuando quieras Cuando quieras lío de verdad me avisas Que me divido en tres, yo también, si quieres Que cabrón Que troll No, 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 no No, no, no No, no, no Hijo de puta Ahora si podemos ir a por el boss Estamos grabando A por el boss Como te enseño yo mi boss No te lo acabas Que pasa golpete Ya no es por Valencia no Si tío Me ha dado mi bomba de ahí Dolor Si tengo que pillar Estoy aquí robándole wifi al YouTube O al Curro ¿Dónde está? ¿Dónde está viviendo? Estoy viviendo en Caja de Marina En Valencia A que ella voy a dar cita Y cuando ella vuelve Pues me voy a buscar algo Pero me tengo que buscar algo por el centro Porque Curro es Gran Vía Ramón y Cajal Estás en el centro de Valencia ¿Y el Curro bien por ahora? Pues muy bien tío Pues yo la atiendo en el puesto número 54 ¿Vale? De 15 de 15 de 15 de 15 de la compañía Y la subida al puesto número 29 ya El chico que tengo de empleado El pobrecito No lo estás punteando mucho No, no, claro Yo creo que no Él debe pensar que sí Pero yo le estoy diciendo Cómo se hacen las cosas Tengo un embolado guapo ¿Dónde estáis metido? ¿Pero qué estáis liando? Bueno, es curioso Es que ha pillado El pato es por mí El pato es por mí aquí El pato es por mí El pato es por mí Pero el pato tiene que estar No, no, no Reventando la ropa Joder Bueno, igual, si todo sale bien, se pillo a ti, pero a ver, ¿tú qué viendes? ¿Orendadores enteros o piezas? O ambas cosas. Todo lo que quieras, socio. Yo por venderte te ves que da mi madre. Tuviera por montar un ordenador todo guapo, de cero. Te vendo piezas y te puedo conseguir prácticamente lo que quieras. ¿Qué haremos negocios? Y te vienes a la tienda y lo montamos. En las herramientas tienes que ir. Y el ordenador también. Ya estás pidiendo mucho tú, eh. Y estupa, y estupa, te pongo y lo montamos. Jajajaja. ¿Sabes? Porque el que tengo murando para mí es un colombiano, así que se acostumbraba a ir a los malos capos. Jajajaja, cabrón. ¿A el quién se puede? ¿Que os quedan ahí con el Hobbes Thorn? ¡Héroes, de héroes! ¡Ya te llegará, ya te llegará a ti la verdad! ¿Qué? ¿Qué baño, fuckfist? Palso, no tengo que... no tengo que hacer la tienda. Madre mía, todavía no he tirado ulti ni siquiera. He 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 Hazle un fatalismo Lo voy de arriba con el corco de Braco y con el Dani que son masos ¿Dos poques? No lo ha gustado Venía que ha estado al sujeto Ha estado, ha estado por acá Está cerrando ahora Está cerrando y sin entrar Ya Pero yo hay chico Con un micro Estoy con el portátil robando la bulla Lamentable Con la vi toda sila Hasta ahora Hasta ahora Se lo van a poner tontos, eh Se lo van a poner tontos, eh Uff Se va el pozo Se va el pozo No hay, yo justo Vale, hackear aún ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!